Música Gerardo Torrado, exfutbolista y directivo de la Selección Mexicana, CDMX, México, el tricolor está rompiendo límites, aseguró Gerardo Torrado, director deportivo de la Selección Mexicana. El ahora directivo dijo que luego de la victoria sobre Alemania en el Mundial quedó de manifiesto que México está cada vez más cerca de dar el brinco que tanto se ha buscado a lo largo de los últimos 24 años. Se le gana a un rival que nadie pensaba que se le podía ganar, se rompen límites, pero esto no es de la noche a la mañana, hay que seguir trabajando, y claramente se ve que estamos cerca para dar ese brinco, comentó. Torrado recalcó que desde su punto de vista se debe trabajar más en tener un mayor número de jugadores en Europa porque en los enfrentamientos en la Copa del Mundo se dieron cuenta del nivel al que se juega en otras ligas. Esa es a una fórmula que tenemos que encontrar para exportar más jugadores y que cada vez lleguen a mejores equipos, explicó. Respecto a su futuro, el directivo mencionó que le gustaría seguir colaborando con la Selección, pero es una decisión que ya no está en sus manos. El exjugador regresó ayer por la madrugada a la Ciudad de México para señalar que lo siguiente es hacer una evaluación del trabajo del técnico, Juan Carlos Osorio, así como del desempeño del representativo nacional, para la cual pidió ante todo ecuanimidad para hacer un análisis a fondo. Ahora hay que darse un tiempo para sacar conclusiones. Habrá que ver cuándo John, de Luisa, nuevo presidente de la FMF, entre en funciones pero antes que nada primero se debe hacer una evaluación profunda y luego se tomará una decisión, no hay prisa y hay que ser ecuánimes, precisó. De la cancha a la política, dos exmundialistas mexicanos ganan. 6 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Amenazan de muerte en Colombia a Mateus Uribe y Carlos Baca 6 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Video, la espectacular mansión en la que viviría Cristiano Ronaldo. 5 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Decio de María se encaró con el hijo del periodista Héctor Huerta 6 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 Error de muslera Y ausencia de cabán y condenan a Uruguay contra Francia 6 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 6 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Rusia 2018 Cuartos de final Uruguay y UBS Francia Horario y canales 5 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Rivaldo aconseja a Anemar que se siga cayendo para ganar más tiempo 5 de julio de 2018 Juntor 8 de julio de 2018 5 de julio de 2018 20 de julio de 2018 9 de julio de 2018 40 de julio de 2018 74 de julio de 2018 Motenar Vitamina VISI De As women S